El pueblo viejano rindió un digno y merecido homenaje al héroe y mártir Aurelio Carrasco, uno de sus mejores hijos que abonó con su sangre para la libertad de la patria. Nació el 17 de octubre de 1939, un compañero muy humilde, que posteriormente contrajo matrimonio con nuestra compañera Narcisa Juárez, y quien fue un compañero muy alegre, según la familia, que lo conoció, que vivió con él como un padre, como un hermano. El combatiente guerrillero Aurelio Dioniso Núñez Moreno, nacido en el municipio del Viejo, mostró su actitud revolucionaria a muy temprana edad, razón por la cual tuvo que internarse en las montañas para combatir a la sangrienta dictadura somocista, tomando de ahí el seudónimo de Aurelio Carrasco. Nos sentimos orgullosos todos de lo que era mi padre, que logró ser un revolucionario con una conciencia bien linda. El día de febrero de 1976, cae en combate frente a la genocida guardia somocista, desconociéndose hasta el día de hoy el paradero de sus restos mortales. Un compañero que hace 40 años ofrendó su vida para que este Nicaragua vive en paz, en tranquilidad, tengamos esperanza, tengamos alegría en esta nueva Nicaragua por la que él luchó tanto. Todo el mundo tiene muchas oportunidades de avanzar, estamos saliendo de la pobreza y vamos a seguir luchando por estas conquistas porque esto nos ha costado y nos seguirá costando y hay que defender este proceso revolucionario. A 40 años de su partida a la inmortalidad, los revolucionarios viajanos ratificaron su férreo compromiso de enaltecer y defender su legado con más trabajo y unidad para seguir impulsando el bien común de todos los nicaragüenses en la senda de la buena esperanza, con los éxitos y logros de nuestra revolución sandinista en su segunda etapa. Desde Chinandega, Jair Carrillo, Multinoticias.